La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha asistido en Madrid al Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Una reunión que, según ha criticado, se ha convocado de manera precipitada, sin una consulta previa y en la que ha sido imposible preparar los temas del orden del día. Hoy venimos a esta reunión con cierta sorpresa, ya que en una semana hemos recibido hasta tres documentos distintos del Plan Nacional de Alzheimer, por tanto no sabemos cuál nos van a informar, sobre qué plan nos van a informar. Un plan que carece de memoria económica y cuyas medidas deberán realizar las comunidades autónomas. Otro tema a tratar es el Plan Integral para la Violencia Infantil. Es una ley que empezó y que trabajó el anterior gobierno de España, del Partido Popular. Esa ley sí que fue consultada con las comunidades autónomas, pero desde entonces y con este cambio de gobierno, las comunidades autónomas, al menos las del Partido Popular, desconocemos totalmente también los avances porque no se nos ha dado ningún tipo de participación. La consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades, también ha denunciado la eliminación de fondos a la dependencia proporcionados por el anterior gobierno. Hace ocho meses este gobierno hizo bandera de vamos a recuperar la financiación de la dependencia. Eso no ha sido así. Nos han cercenado los fondos que estaban comprometidos por el anterior gobierno, nos han quitado nueve millones de euros que esta comunidad autónoma iba a recibir y nueve millones de euros que iban a ir a financiar a los dependientes de Castilla y León. Múltiples reivindicaciones que Alicia García ha planteado en el primer pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, convocado por la ministra tras su toma de posesión hace ya seis meses.